Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de lujovel.com trayéndole la segunda parte de ¿Qué clase reformado eres tú? Lo estoy haciendo hasta ahora y lo estoy haciendo en este momento porque aquí en Australia mañana cambian la hora. Mañana ya ponen una hora adelante y así que se va a volver un poco loco como hacer estos lives por unos cuantos días porque también en Estados Unidos también cambia la hora. Así que yo sé que en Latinoamérica no lo cambian siempre pero en los países que tengo más audiencia, en este caso sería México y Estados Unidos, o al menos en Estados Unidos lo están cambiando. Así que por eso es que estoy haciendo este video y lo estoy haciendo muy tarde, yo sé para algunos de ustedes, si están interesados siempre van a estar estos videos disponibles para que ustedes lo vean después. Así que esta es la segunda parte del primer video que se trataba de ¿Qué clase reformado eres tú? Y en la parte anterior vimos dos clases de reformados que son los confesionales, los confesionados, los reformados confesionales y los calvinistas bautistas. Y hemos visto como la diferencia que hay entre estos dos campos. El calvinista bautista no necesariamente se lleva con los confesionados reformados, los reformados confesionales. Así que no quiere decir que todos son lo mismo. Lo único que como la vez pasada apunté, se nos ha estado diciendo, se nos ha tratado de convencer de que los únicos reformados son como John MacArthur, John Piper, en parte de Latinoamérica tenemos a los que se le dice el evangelio caribeño, que son Núñez, Sujel, en la parte más afuera de este círculo calvinista, o pseudo-calvinista, yo le digo pseudo-calvinista porque en realidad no son calvinistas. Por ejemplo, están, que tienen por el momento, como en su tiempo tuvieron también mucho auge, David Diamond y Bolaines, lo están teniendo ahorita, Bass, Juan Manuel Bass y Will Grimes. Entonces, todas estas personas tienen influencia por el momento, tienen mucha, mucha gente lo sigue, pero en realidad no son reformados. Los confesionales reformados no los consideran reformados por una y otra razón. Una de las razones principales es que no creen en bautismo niños y en bautismo infantes. Que bautistas confesionales, que reformados confesionales como Arcy Sproul, en este caso tenía mucho que ver con alguien que no creía en bautismo niños como lo sería John MacArthur, para mí son compromisos que hizo Arcy Sproul para llegarle a más gente, no necesariamente eso le cerró también a él muchas puertas con los confesionales, con los reformados confesionales, porque yo nunca lo vi en un evento de ellos, simplemente yo creo que a los años la gente cambia o la gente dice, bueno, este hombre no parte de nuestra tribu, por lo tanto, que se vaya con la otra tribu. Y Arcy Sproul terminó con la tribu que es fuera de lo que él originalmente es, que era reformado confesional, terminó siendo más que todo un calvinista bautista, cosa que él no es tampoco. Así que Arcy Sproul es una persona que está en dos campos, ¿verdad? Desgraciadamente es así, y es así en el caso de él. Entonces, en esta ocasión vamos a ver las otras dos expresiones que son influyentes dentro del campo reformado, que serían la neocalvinista y la progresiva reformada. Y la neocalvinista, este es un término que muchos a mí se quejan conmigo con respecto a de quién es neocalvinista, porque neocalvinista se le ha dicho también una vez más a Paul Washer, se le ha dicho a MacArthur, se le ha dicho a Will, a Will Graham, a Juan Manuel Bass y todos ellos que son neocalvinistas, pero los que saben la historia del calvinismo saben de que, o John Piper también, saben de que estas personas que yo acabo de mencionar no son neocalvinistas bajo ningún tipo de definición histórica del neocalvinismo, porque todos los que acabo de mencionar no creen en bautismo de niños, mientras que los neocalvinistas sí creen en bautizar niños. Entonces, estos neocalvinistas son un problema para, bueno, siempre que alguien se sabe la historia del calvinismo y me dice que ellos son neocalvinistas, no, ellos no son neocalvinistas. Lo que a ellos se les ha dicho, se les ha dicho también, se les ha catalogado, Scott McKnight los catalogó hace mucho tiempo cuando N.T. Wright sacó el libro de la justificación por fe en Gálatas. Él, y no es el comentario de Gálatas que acaba de sacar, él de Scott McKnight acuñó el término neoreformado, o sea, que a estas personas se le pueden decir neoreformados, pero no son neocalvinistas. Una vez más, todos estos términos son gente tratando de diferenciarse de otras personas. Hay veces en puntos pequeños, a veces en puntos grandes. En este caso sería, sería que cómo se llama, de que no es el, no son puntos que en realidad son para no tener comunión unos con los otros, pero los reformados confeccionales no les gusta tener comunión ni con los calvinistas bautistas ni con los neoreformados. O sea que este es, a mí me llama la atención de cómo es que estos neoreformados, usemos ese término para Washer, Moller, bueno, para Washer, para Juan Manuel Bass, para Will Graham, para los, los del, para los del Evangelio Caribeño, Sugel, para, para Núñez, y para cualquier otro que se quiera ahorita en Latinoamérica llamarse reformados. Ellos son neoreformados, o sea, son personas de que los reformados confeccionales o clásicos no los reconocen como reformados, pero ellos han hecho plataformas grandes, suficientemente grandes como para poder decir, nosotros somos calvinistas, nosotros creemos los cinco puntos de la, de, de, los, las cinco solas, o creemos en el tulip, o etcétera, etcétera, porque para creer en el tulip se tiene que creer también, se, se espera que se crea también en el bautismo niños, cosa de que una, hubo una semana, no sé qué pasó en Latinoamérica, cinco pastores me escribieron por medio de Facebook y me preguntaron, hermano, nosotros tenemos un, un, y cada uno no se conocía, mira, ya lo, al tercero le dice, ¿conocés a esta persona? Los dos anteriores, no. Al cuarto le pregunté, ¿conocés a este, este, este? No. Al quinto le pregunté, ¿conocés a estos cuatro? No. Y lo que estaba pasando es de que, eh, decían, si nosotros tenemos el tulip, eh, nosotros no podemos entonces bautizar niños, eh, porque el tulip promueve bautizar niños, entonces, eh, el que entiende la doctrina calvinista, entonces le dije, bueno, ya, ya es tu primer paso a salir del tulip. Las malas llamadas doctrinas de la gracia, que es un eofenismo, para decir calvinismo, eh, porque hay una doctrina de la gracia, hay una doctrina de la gracia, no son doctrinas, son, es una doctrina de la gracia. Y eso es lo que Cristo enseñó en los apóstoles. Entonces, este es, este es un tema de identidad, mis hermanos y hermanas que están viendo. Esto es un tema de identidad. Todos quieren ser parte de algo. Eh, y voy a dar ejemplo de Juan Manuel Vaz y, 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 y Will Graham. Ellos eran pentecostales y de la, y de la, y de la, y de la pentecostal fuerte de, de, de que confesaban. Un, el propio Will dice que él oraba hasta quebró los lentes, cuando vio alguien que, que predicaba acerca de eso, desde la sanidad divina. Vienen del ala pentecostal fanática, fanática. Ellos son fanáticos. Fueron fanáticos. Y se volvieron al ala neo, a, 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 a a, 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 a neoreformados. Y se hicieron fanáticos de, de esto. Entonces, ¿por qué? Porque son personas que siempre andan buscando y todos somos así. Yo, yo, yo no niego. Yo, yo, yo he sido así también. Eh, qué clase años me pregunté qué clase bautista era yo y yo no podía contestar de una forma satisfactoria entonces hasta que estudié muy bien claro el estudio de los bautistas y estudié anabaptismo y yo dije bueno aquí es donde yo me siento en casa pero hay muchos que pasan toda una vida queriendo ser reconocidos por X rama de su de su rama eclesiástica en este caso reformados y nunca lo son entonces este es el problema y yo veo el mismo problema de lo que acabo de lo que ayer puse con respecto a Will Graham es una desgracia prácticamente de que él de ser pentecostal enseñar un seminario pentecostal ahora se ha hecho reformado un reformado bien raro porque no creen en bautizar niños pero también ahora por lo que él puso y por lo que se noticia cristiana que es parándola pero lo que noticia cristiana nos dice es de que ahora él también abrazó el preterismo o sea que se van de un de un extremo y se van a otro extremo se van de creer en el rapto a negarlo totalmente y pero eso es pero eso es las personas que desgraciadamente el pueblo de Dios llama mala atención porque llaman hablan en contra del matrimonio igualitario hablan en contra del aborto y todo eso y la gente cree que porque dicen eso les van a decir siempre lo correcto y no negar el rapto yo no creo en un rapto pre-tribulacional pero no niego el rapto pero Will Graham ya fue más allá entonces que Dios le ayude porque 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 eso ya ya va prácticamente negando la segunda venida y y y eso sí ya va negando los 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 básicos los los puntos básicos del cristianismo así que tenemos tenemos que tener cuidado cuando nos queremos abrazar o decir hay que hay que dar un caveat un anuncio es decir yo creo en la posición de otra persona aunque tengo esto y esto y esto de de reservas con respecto a lo que cree o o cierta posición pero hay gente que que están abrazando doctrinas en en su afán de rechazar lo que se le enseñó antes así que bueno entremos al punto entonces ahorita es un resumen de lo que hablamos la vez pasada entonces vamos a hablar acerca ahora de los neocalvinistas y reform de la los neocalvinistas los reformados neocalvinistas el neocalvinismo entra en la escena después de la modernidad vamos a ver lo que dice José aquí es más fácil escuchar un reformado que estudiar seriamente a Calvino Albina Besa exacto exacto José es lo mismo que pasa con Lutero es como ahorita alguien me pasó un video de donde este Miguel Núñez dice de que Lutero creía las cinco solas que las inventó no es más yo creo que voy a hacer un video en respuesta a eso es tanta la ignorancia por eso estos son neoreformados son personas que no leen a los reformadores leen a los aquellos que hablan de los reformadores y repiten los clichés las historias y por eso cuando la gente dice que usted no tiene respeto a esas personas que ellos no tienen respeto ni a los ni a las fuentes primarias como respeto le voy a tener yo personas que dicen tonterías dicen tonterías yo no yo yo lo disculpen y también yo soy Luis Polo saludos y yo también soy bautista y yo soy pastor bautista yo creo en en el yo creo en el sacerdote de todos los creyentes yo no creo que alguien es mejor que yo yo no creo que alguien no yo creo que todos somos iguales lo que nos diferencia es el estudio el estudio teológico hay gente que tiene doctorado hay gente que tiene máster hay gente que tiene licenciaturas hay gente que no lo tiene entonces ahí es donde los diferenciamos pero todos tenemos la emoción y todos podemos hablar de todos siempre y cuando sea con respeto y verdad no que estemos diciendo chismes bueno estos el neocalvinismo viene más notablemente de dos personas de Abraham Kuiper o Kuiper como le quieran decir el holandés que nació entre 1837 y murió en 1920 y Herman Babing 1854 a 1921 y de ahí vienen unos cuantos que se llaman Evan Duje Duje Reed 1894 1977 Evan Runner 1916 2012 en Roy Close Closer nótese que este neocalvinismo también regularmente se le llama Kuiper por Kuiper o Kuiper aunque a veces se le ha tenido que ver diferente dice generalmente hablando neocalvinismo es es reformado holandés en teología y temperamento y modernismo entonces tenemos que tomar en cuenta que es holandés en teología donde dice por y modernismo y B es más directamente teológico e intelectual descendiente de Juan Calvino o sea que y ahí está la cosa mis queridos oyentes el calvinismo que se está que se está nutriendo de latinoamérica y esto lo hablamos ayer con José Villalobos en una llamada que nos hicimos acerca de la apología que vamos a estar hablando apologética dentro de muy poco de vuelta la otra semana empezamos ya nuestra nueva serie cada dos semanas cada dos sábados bueno los sábados aquí en australia vamos a estar haciendo algo ahí va a ser va a ser allá en latinoamérica va a ser en latinoamérica en américa va a ser viernes de la noche vamos a estar haciendo una serie histórica de la apología para que todos ustedes aprendan correctamente que esa apología no solamente aprender un argumento y repetir bueno entonces esta clase de neocalvinismo es 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 teológico es directamente teológico intelectualmente es un descendiente directo teológico intelectual de Juan Calvino habiéndose quitado el 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 de turretín y el fundamentalismo del evangelicalismo americano y aquí está la cosa entonces en el mundo de habla inglesa los que son confesionales calvinistas o reformados usualmente tienen nombres holandeses ¿por qué? porque como acabo de leer en el mundo los que mantuvieron el pensamiento calvinista tanto intelectualmente y teológico casi puro de calvino fueron los holandeses no son los gringos en este caso los que ahora se creen los descendientes los que defienden el calvinismo que han como los acabo de mencionar como John MacArthur John Piper Washer Albert Muller todos ellos no defienden el calvinismo ellos defienden una versión fundamentalista norteamericana por no si gringa del calvinismo pero que ya está aplicada a su contexto no necesariamente viene directo de calvino y si no me recuerdo yo Kuyper llegó a ser él fue y José me puedes corregir él fue el que llegó a ser aún el primer ministro de Holanda porque ellos creían teológicamente intelectualmente y políticamente las doctrinas de calvino en cambio en Estados Unidos no en Estados Unidos ahí ha existido una una doctrina o una una práctica que desde yo no veo yo no me acuerdo que era práctica pero bueno de la diferencia entre estado iglesia ok entonces podemos ver ya que históricamente el calvinismo del cual yo hablo del cual yo aprendí en Ridley College es muy diferente al calvinismo que se está enseñando por medio de la coalición por el evangelio por ejemplo por medio del Southern Baptist Seminary con Moller por ejemplo vuelvo a repetir estos nombres por ejemplo de nuevo el calvinismo de MacArthur el calvinismo de Piper el calvinismo todos ellos son ya un calvinismo muy diferente aquí dice José que sí sí Kuyper llegó a ser ¿cómo se llama? el premio ministro de Holanda así que José y yo hemos aprendido a nosotros se nos ha enseñado mejor dicho hemos tenido la oportunidad que se nos ha enseñado gente de que ha estudiado el tema no como acabo de decir Núñez diciendo de que de que Lutero inventó las cinco solas no fue así históricamente no fue así el que dice tal cosa es un error carrafal es como que si yo diga que que fue Lenin el que fundó Estados Unidos el primer presidente de Estados Unidos y fue Washington ¿verdad? es algo similar algo similar a lo que están diciendo estas personas entonces y una persona que es doctor tanto en ministerio porque él tiene doctor en ministerio Núñez y también es doctor en medicina para que para decir esas cosas deja a mí me deja mucho que pensar y cualquier historiador o sea yo hemos tenido que estudiar la 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 reforma yo porque estuve en inglés anglicana y ahí después estuve aún en la bautista estudié la reforma hasta decir no como tengo como cinco semestres de pura historia de la reforma y y y ahí es donde uno se da cuenta de todo esto entonces cuando una persona que ya tiene su doctorado y dice estas cosas uno queda pensando bueno este señor que a donde estudió yo sé a donde estudió en un en un seminario bautista al sur en en el southeastern estudió y pero parece que fue su doctorado fue en el southern baptist en fin la cosa es esta de que una persona que esté diciendo a esa altura con ese nivel teológico de de educación decir esas tonterías de verdad que pierde para mí pierde credibilidad el señor bueno pero en latinoamérica no saben eso así que en latinoamérica se tragan todo dada la orientación de de esta de esta influencias intelectuales particulares del del de la de la 16 y el 17 centuria es decir porque century del siglo antes de antes del neocalvinismo los confesionales reformados y los calvinistas bautistas se pueden considerar como una deviación de la teología de los reformadores y dice aquí hay que ver la quinta categoría abajo mientras los neocalvinistas son una revisada extensión de la teología de los reformadores a mí me llama la atención lo que dice lo que está diciendo este hombre porque porque como se llama a lo mejor jamming andreas hubna que es lo mismo que yo he estado diciendo por años años y años y aquí que dice jose abran kuiper fue el primer ministro de 1901 al leyendo aquí no tengo tiempo gracias jose porque me estaba ayudando en esto entonces lo que hubna dice es lo mismo que yo estaba diciendo por años que estas personas que estamos viendo en latinoamérica son una una deviación de la teología de los reformadores y ahí está la cosa de que estas personas se muestran como los que están de los que están defendiendo la la fe reformada pero son una deviación de la fe reformada y la verdad la fe reformada si nos ponemos a ver a calvino a besa y todos estos son los neocalvinistas ellos son una versión revisada y con extensión a pesar de que todos aún están adentro de la teología reformada pero con dos caminos ideológicamente diferente y también la historia y diferentes trayectorias un un erudito resume los distintivos del neocalvinismo en cuatro puntos ok el resumen del neocalvinismo en cuatro puntos vamos a ver dice estaba pensando justo en este tema bueno yo lo vengo tocando desde la semana pasada así que si vas a querer ver el video anterior Santiago el video de la semana pasada el sábado pasado para mí viernes para vos es como se llama es la primera parte de dos partes que ha hecho y esto lo estoy sacando lo iba a decir también canadian american teológico review 2019 volumen 8 número 2 reformada una introducción enciclopédica con un caso de estudio por jamie andreas hubna de international university esto está en inglés pero ya les di donde lo pueden encontrar bueno un erudito resume las distintivas neocalvinistas en cuatro puntos el neocalvinismo insiste en una en una comprensiva e integrada en un entendimiento comprensivo e integrado de la creación de la creación caída y redención dos el neocalvinismo enfatiza la 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 bondad de dios y la y y dinámica y el y el orden dinámico en la creación vamos a seguir aquí tres el neocalvinismo afirma el desarrollo histórico o diferenciación de la creación y número cuatro el neocalvinismo reconoce el conflicto últimamente religioso que es una antítesis en toda la vida y esto lo podrán ver en en craig bartholomew relevance neocalvinism for today takuperian este es un este es un como se llama una revista etológica 2004 pero está en como se llama está en el internet así que si ponen relevance of neocalvinism for today por craig bartholomew lo van a encontrar es el 2004 con los reformados confesionales los neocalvinistas afirman el el estándar de winmister las tres formas de unidad pero de una forma no tan unida no 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 junto con los reformados confesionales en vez de usarlos como algo explícito y activo tienen tienden más bien como un punto histórico en vez de de posiciones históricas que en vez de que pueden reinterpretar en vez de estar usualmente decir que esto ya se hizo ya nunca se va a mover mientras el 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 énfasis en escatológico dentro de la teología reformada confesional apunta a a a ganar y a convertir más gente al confesionalismo reformado el neocalvinismo se enfoca más directamente a la forma creativa de desarrollo de dios dentro del reino y a la restauración de todas las cosas bajo la soberanía de dios de cristo y aquí está la cosa por eso que hay por eso es que dentro del calvinismo hay una pugna entre aquellos que creen que hay que cambiar la el la no solamente el arte pero la cultura y aquellos que solamente quieren convertir gente para sus filas el el confesionalismo reformado los reformados confesionales ellos simplemente quieren ganar armas son más parecidos a los evangélicos en este caso mientras que este que el neocalvinismo no solamente quiere eso quiere cambiar toda una cultura quiere cambiar todo una toda la sociedad por eso es que son más descendientes del calvinismo histórico de Ginebra que lo que estamos viendo el día de hoy porque en Ginebra recordemos que Calvino cambió todo todo cambió la cultura de esa ciudad el neocalvinismo se enfoca más directamente en la bueno ya lo leímos lo que exactamente esta señorío implica ha sido internamente debatido pero los pero los dualismos modernos como los sagradios secular y natural y supernatural y estos son regularmente cuestionados el resultado que se puede ver es una gran picture una gran foto una gran pintura y también se pone dentro de este calvinismo se enfatiza el lema siempre reformando siempre reformando o sea que siempre tiene que estar reformando no es como en el calvinismo en los reformados reformados confesionales o en el calvinismo bautista de que siempre están diciendo vamos a las vamos a las a las confesiones las confesiones no tenemos que derivar de las confesiones mientras que el neocalvinismo que son una vez más déjenme decirlo son más leales a calvino y a a su legado tanto intelectualmente como también en su forma de ver las cosas como dice intelectualmente y lógicamente ellos ellos sí ponen énfasis en siempre reformando o sea reformado siempre reformándose cosa de que los otros no para dar una fácil y definitiva distinciones en contraste desde los otros de los otros puntos de vista se le dice al neocalvinismo se le llama frecuentemente con con el lema de teología reformacional de en vez de llamarle teología reformada o sea teología reformacional es lo que a los neocalvinistas lo que ellos hacen en vez de teología reformada que son el resto algunas figuras con deporadas son David Bosch Brian Walsh Silvian Kasmat que enseña en Fuller José Craig Bartolomu James K. Smith James Killen Ray Closer Richard Middleton Alvin Plantinga aquellos que le gusta el a los Plantinga del Molinismo Richard Plantinga Richard Mao que enseña que fue el presidente de Fuller Nicholas Worterstof que que es bien famoso un muy 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 famoso muy famoso filósofo o sea que estamos los Plantinga estamos viendo los Plantinga que están aquí así que es bien es bien interesante lo que ver que los Plantinga son neocalvinistas y por eso Plantinga es apellido holandés Walsh es holandés Bosch es holandés Kasmat Kismat es holandés Skilen es holandés Mao es holandés Worterstof es holandés o sea que por eso por eso digamos por eso disculpen que siempre estoy mencionando José pero José yo crecemos en países de la inglesa y nosotros sabemos diferenciar entre aquellos que se llaman que son holandeses y los que no entonces aquí está la cosa de que esta es la parte calvinista más como lo que acabo de leer es la parte son los calvinistas más leales al legado teológico y intelectual de Calvino no son los calvinistas que tenemos ahorita en Latinoamérica y con esos calvinistas son los que yo estudié esa es la cosa por eso yo me acuerdo cuando si no fue si no fuera por un erudito que enseña en la en la universidad de Bristol yo hubiera tirado el calvinismo a la basura totalmente pero no no lo hice aún veo las buenas cosas que tiene aún aprecio las buenas cosas que tiene ahorita no me acuerdo cómo se llama este hombre que yo lo tengo en mis contactos él y lo quiero invitar a una charla también aquí aquí en el canal entonces él me dijo Luis el problema no el problema es que vos estás comparando el calvinismo norteamericano al calvinismo histórico yo me quedé cómo es eso claro él él a él lo invitan a hablar los calvinistas históricos nunca lo han invitado a hablar ninguno de estos calvinistas de de que vemos de que van a Shepard Conference o que están en G3 ahorita o la coalición por el evangelio en inglés ha mejorado mucho no es tan sectarista como la coalición por el evangelio en español en español aún escriben personas de que no han sido expuestas aunque tengan doctorados porque algunos dicen que tienen doctorado TMS bueno sí pero escribís cosas que no son entonces entonces viene y me dijo no cómo se llama lo voy a buscar ahorita para que ustedes vean de qué libro estoy hablando yo bueno ahorita calvinism calvinism y solamente o sea que el calvinismo no tiene que ser ni herejía ni nada de eso simplemente tenemos que entender de que así como también dentro del luteranismo hay diferentes formas de aquí está hay diferentes John Balzerach hay diferentes expresiones unas que son menos menos fieles a las enseñanzas de Lutero que otras que vamos por ejemplo en la iglesia de José LCMS ellos ellos quieren ser súper extremadamente fieles a la enseñanza de Lutero mientras que la ELCA la Evangelical Church of America no y también hay una confesión mundial de luteranos la cual firmó con con el Vaticano acerca de que están de acuerdo lo que quiere decir la salvación por la justificación por fe mientras que muchas otras iglesias luteranas han rechazado eso ok vamos a ver aquí les quiero compartir el libro para que lo vean share screen para que vean el libro que yo quiero que yo quiero compartirles ahorita con respecto al calvinismo es este el calvinismo una esto no está en español le he rogado a ciertas personas que lo traduzcan se han negado yo puedo entender por qué porque este libro le va a quitar el empuje de ciertos libros que se están produciendo de dos editoriales en específicas acerca del calvinismo este libro les trayera este libro que es corto les trayera abajo lo que ellos están diciendo este libro son de 144 páginas y yo he hecho hasta el capítulo 6 y yo quiero seguir de vuelta con este libro así que lo voy a poner más grande para que lo puedan apreciar calvinismo por John Balserac una introducción una pequeña introducción por Oxford Press John Balserac él enseña en Bristol en la universidad de Bristol quiero ver quiero ver no esto solo esto va a salir no ok en la universidad de Bristol le enseña vamos a ver si dice aquí algo de Balserac no no dice Balserac aquí vamos a ver es 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 el que enseña el John Balserac sin lecture en la universidad en la universidad de Bristol ok él ha hecho artículos eruditos de Juan Calvino y la reforma tradicional y ha escrito y editado cuatro libros incluyendo Divinity of Compromise un estudio de la acomodación en el pensamiento de Juan Calvino Calvino's Evangelii in Propugnator Calvin Champion Calvino como campeón del evangelio en Calvin Study Society el establecimiento del remanente de la iglesia en Francia en las las charlas de Juan Calvino en los en los profetas menores 1556 1559 y y y un título que me gusta bastante Juan Calvino como un profeta del siglo 16 ok entonces un profeta y acuérdate que los reformados dicen que no hay profetas pero en fin los reformados consideran tanto Calvino y muchas veces a Lutero también como profeta del siglo 16 entonces este librito a mí me ayudó mucho y me y este hombre se contactó conmigo porque vio que yo estaba haciendo videos acerca de de los de capítulos de su de su de este libro entonces y no lo he terminado entonces él él me dijo de que me explicó se tomó el tiempo me llamó por teléfono hablamos mucho y dije bueno sí entonces pero lo que yo rechazo y esto lo quiero ya dejar bien claro bien claro que vamos a dejar de de stop sharing ahí lo que yo rechazo bastante es la versión calvinista de que los de que los reformados calvinistas o o neoreformados son los si los neoreformados son los que nos están tratando de dar a entender eso lo que yo niego con bastante fuerza bueno vamos antes de entrar a los documentos y después porque son los documentos las organizaciones las escuelas y ahí terminamos esto y la última es más corta dice aquí dice aquí lamentablemente es así al inicio también me creí como que ellos representaron el remanente a la reforma de nuestros tiempos vaya que me equivoqué y eso es tremendo balserak a ninguno de los expertos mundiales del calvinismo jamás van a hablar a a las a las conferencias lo chistoso es de que Lawson supuestamente es un experto de calvino Lawson no es experto de eso nunca Lawson lo incluyen en ninguno de los libros eruditos de calvino pero Lawson él se ha hecho el experto porque escribió un libro así que todo es propaganda también dice hola hermano me pregunto si el neocalvinismo es una respuesta a la iglesia moldeada o formada por esta época de paz verdad de posverdad no es que el neocalvinismo viene de 1900 al final de los 1800 y al principio de los 1900 no existía la posmodernidad en esos tiempos más bien estaban respondiendo aún a la a la a la a la ilustración así que no que el neocalvinismo no existía nada más estás dándome unos términos anacronistas no existía no existía la posverdad en los tiempos de los neocalvinistas porque los neocalvinistas son finales 1800 principios de los 1900 dice si el calvinismo antiguo bueno el calvinismo antiguo quizás es una forma de decirle quizás Rodrigo yo lo veo como amálgama de doctrinas y no digo que nosotros no lo seamos en parte bueno sí ok aquí Andrés dice es que ese calvinismo norteamericano es nuevo calvinismo diferente de los reformados continentales exacto y los neocalvinistas de las redes nian a las doctrinas calvinistas antiguas y se las pasan enseñalando lo que no saben exacto y desgraciadamente Sugel y Núñez son dos ejemplos exactos de eso y por qué no decirlo Will Grant también que le dijo una cosa en el video que me terminó él bloqueando de 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 youtube es cuando yo le dije que el calvinismo los luteranos lo consideran no tiene nada que ver con el luteranismo porque el luteranismo considera que el calvinismo enseña salvación por obras y eso yo lo expliqué en otros videos ok que hablan los documentos que tienen estos neocalvinistas son Westminster Standards las tres formas de unidad la confesión de Beljar que a mí me gusta mucho la confesión de Beljar que es una respuesta a la iglesia reformada de Holanda y su participación y su participación al apartheid sudafricano y algunas de las otras iglesias apoyaron esto la confesión de Beljar está en español salió en 1982 aún estaba el apartheid allá en Sudáfrica y yo les recomiendo que la lean es una excelente confesión de fe de ahí también sigue la Asakra confesión 2004 producida por el concilio mundial de iglesias reformadas y ellos dicen de que que las las cosas que tienen que ver con la economía la ecología la justicia no solamente la social la política y moral cosas morales son integrar a la fe de Jesús para la fe en Jesucristo y afecta la integridad de la iglesia y también son críticos de la del globalismo económico neoliberal y los efectos negativos de la de la globalización de economías globalizadas sobre la sociedad y el buen ambiente pero no pero pero no pero no llega a decirle qué hacer a las economías bueno las asociadas escuelas y denominaciones asociadas al neocalvinismo han escrito muchas muchas declaraciones sobre teológicas sociales y éticas cerca de de cosas contemporáneas hay dos denominaciones que se que sé cómo se llama que tienen que ver con el neocalvinismo la Christian Reformed Church que la CRC que de ahí si no me equivoco de ahí viene Plantinga y la iglesia en la cual José y yo nos conocimos en la Reformed Church of America así que así que José y yo somos neocalvinistas por eso les digo yo he estado en iglesia calvinista yo prediqué por dos años en iglesias calvinistas reformadas primiterianas acá en Australia fui el pastor de esas igles así que a mí me hicieron leer todo eso yo sé yo sé qué es estar en una iglesia calvinista yo sé qué es estar con el consistor y todo eso sé que pero bueno escuelas dice Calvin Seminary el Calvin Seminary es a Christian Reformed Church Western Seminary en Michigan Calvin University Dort University Northwestern College Kuiper College Trinity Western University Trinity Christian College Redeemer University College la Free University hay en Abstenant que dicho sea de paso a la Free University fue donde fue Arsis Pro la estudiar su doctorado que no lo hizo nunca lo hizo Institute for Christian Studies Hope College The King's College Alberta allá en Canadá Organizaciones Cardus esa no la conozco The Center of Public Justice Christian Labor Association of Canada The Coalition for Christian Outreach y la Association Reformed Colleges and Universities bueno ahora ahora con respecto a cosas teológicas y si aquellos que ahorita Rodrigo dice gracias por sacarme de la ignorancia en ese tema si querés ver el el video anterior que fueron de dos horas si querés ver el video anterior ahí yo explico quiénes son los confesionales los los reformados confesionales y quiénes son los bautistas calvinistas entonces es muy es muy es muy es muy importante saber estas diferencias y y cómo es que en este caso Will Bass toda esta gente está está confundiendo está haciendo una confusión ellos están confundidos también pero están confundiendo al pueblo de Dios les están dando una historia totalmente falsa y cuando las personas y ya ya me he topado muchos en Latinoamérica que cuando las personas se se topan con esto se van al mundo se se topan con la verdad de la verdad la historia y las doctrinas se van al mundo o se van a la ortodoxia o se van al catolicismo pero por qué porque si ya queda la cosa de querer ser una iglesia antigua pero pero como se dieron cuenta de que estas personas yo no yo no digo que Will sea deshonesto que Rodrigo Ávila sea deshonesto yo no creo simplemente ellos no han sido expuestos a la verdad y el problema es de que de que muchos de ellos llegan a pensar de que ellos ya la tienen la verdad y no necesitan estudiar más entonces siguen engañando se están engañados son personas que necesitan que uno ore por ellos bueno yo lo puedo ir pero bueno trabajos teológicos y aquí voy a mencionar nombres que ustedes no van a entender y los voy a leer Babing es una de las dogmáticas yo aquí tenía un libro de Babing no lo encontré ahorita lo fui a buscar porque tengo otros dos libros que voy a enseñar Babing por ejemplo Reform Dormatics La fe razonable Nuestra fe razonable Hendrikus Berkhoff Christian Faith ah ese sí lo tengo lo he enseñado en otros videos la Christian Faith Hendrikus Berkhoff no Louis Berkhoff es Hendrikus Berkhoff ese es otro y este estudio es en dogmática Bronson James Bible Gender Sexuality Reframing the Church Debate on Same-Sex Relationship este es uno el más liberal Chris Oliver Divian Calvinism Prodening Reform Theology este Oliver Chris el 2014 dice él se identifica como un católico reformado del cual sus puntos de vista son idiosincráticos este dice bueno que dice otra cosa pero eso lo que pasa que este él se considera como un católico reformado pero este Oliver Chris Divian Calvinism es un libro que pegó mucho cuando salió Herman Dujeveard el Twilight of Western el ¿cómo se llama? The Twilight es el Twilight es cuando el escurucimiento del pensamiento occidental Herman Hoxima este es otro nombre que han oído mucho ustedes allá en Latinoamérica Reform Dogmatica Reformada Kuyper Abraham Principal of Sacred Theology Richard Middleton y Brian Walsh Brian Walsh es una persona que yo he leído que me gusta mucho Transforming Vision Shaping a Christian Worldview y transformando la visión dándole 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 lugar o dándole forma a un a una cosmovisión cristiana Plantinga Richard Thomas Richard Plantinga Thompson Thomas y Matthew Lundberg una introducción a la la teología cristiana en el 2010 James Meade Cultura Liturgias Culturales uno que no leía el primero fue Craig Bactalmio Contours of Copian Tradition y Sistematic Introduction no sé cómo se dice en español James Smith y James Ortius dice Radical Orthodoxy and the Reformed Tradition Creation Covenant and Participation Spikeman Gordon eso también lo tengo Reformation Theology New Paradigm for doing Tugmatics o sea que yo yo he estudiado estas personas y Albert Walters Creation Regained yo he estudiado estas personas no es que a mí me van a venir a decir que cómo se llama Gordon Spikman Spikman y parece que está en español y el otro que también lo tengo que me lo recomendó mi profesor liberal de que no me dejó ordenarme ese fue el que me lo recomendó detestaba porque yo era muy fundamentalista y que yo rechazaba el matrimonio homosexual Frank Ries él me recomendó vos 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 tenés tenés tendencias reformadas así que tenés que leerte a Hendrikus Hendrikus Berkhoff y lo leí y les voy a decir una cosa me explotó la cabeza y ahorita lo voy a enseñar de vuelta aquí Hendrikus Berkhoff lo voy a enseñar me explotó la cabeza la forma de hacer teología de esta gente es totalmente diferente a Erickson o a Gruden y gente que ustedes conocen ok vamos a poner a Hendrikus Berkhoff de vuelta para que ustedes lo puedan ver no sé si está en español yo lo estoy poniendo para que ustedes lo puedan ver Hendrikus Berkhoff Hendrikus Berkhoff The Christian Faith este libro es carísimo 226 dólares si es tapadura 86 dólares si es tapa normal de papel y aquí está un libro que ya voy a hablar también es súper recomendado son 596 páginas y es traducido del holandés al inglés y el hombre dio lo que hay de traducirlo porque lo leyó también sabe inglés pero no lo sabe 23 de diciembre 2010 yo tengo uno si más o menos de esa pero este libro es de los 70 el libro no salió en el 2010 en el 2010 lo volvieron a poner pero este libro viene de los 70 así que Hendrikus Berkhoff es un libro muy bueno excelente la forma como yo hace teología es muy diferente a la forma como nosotros hacemos teología y el otro libro que también tengo yo Gordon Spikman Spikman o Spikman este también es bueno y este sí yo sé que está en español yo lo vi una vez hace años pero como son libros que no me interesan pero una vez más son son que le quitan a uno 348 dólares para tapadura pero son 82.44 yo lo compré en 15 dólares me acuerdo cuando lo estaban vendiendo aquí Reformation Theology y por eso le vuelvo a decir salió en 92 son 600 páginas ahora yo comprendo y una vez lo vuelvo a decir ahora yo comprendo porque es que a mí todos me dicen yo odio la teología reformada yo no odio estos dos es de lo mejorcito que hay lo que yo detesto es su forma de su deviation su forma corrupta de hacer ya corrompida mejor dicho de hacer teología reformada haciendo simplemente un fundamentalismo que no tiene nada que ver con el calvinismo histórico intelectual y teológico que viene de Ginebra es otra forma de hacer teología es otra forma de pensar es otra disciplina es una disciplina que tanto José y yo aunque él es luterano y yo soy bautista pero que los dos compartimos porque es la disciplina que nos han enseñado esa disciplina que Calvino y Lutero y los reformadores de continentales enseñaron lo que muchos ahora están lo vuelvo a refatizar lo que muchos están enseñando John McCartney John Piper Paul Washer Núñez Sujel Will Bass aún Albert Muller hasta el tercero punto y toda esta gente y aún también hasta Horton un poco porque Horton lo digo todas las semanas y lo leo y todo ello están dando un un calvinismo muy gringo muy al estilo gringo en cambio los el calvinismo y la fe reformada que yo aprendí y que fui criado hasta el tercero punto y como ustedes pudieron ver ahí está en la iglesia de José y yo ahí nos conocimos en la Reform Church of America es otra clase de ser reformado un reformado que estas personas que dicen que son reformados no tienen nada que ver no los ni los conocen porque yo les he preguntado y esto conoce a John MacArthur lo conoce porque ha salido en CNN pero no porque sea un un reformado bueno antes de pasar a la a la otra al otro pedazo a los a los reformados progresistas quisiera aquí ver voy a volver a poner aquí lo que dice Rodrigo gracias por sacarme la ignorancia en este tema ya que sí así es el pastor periteriano supuestamente atrocador de la verdad atacador si se van católicos ortodoxos dice aquí igualmente me refería que el saber que es el sabor de moda quizás abandonada por la situación de posverdad ah bueno sí quizás pienso que así porque veo posturas filosóficas latinas apuntando a ese tema y como está cambiando la defensa de los argumentos en estos campos Rodrigo pero la filosofía latina antigua está desde que estaba unida a Roma dice Santiago gracias por este aporte me anima a estudiar más a profundidad buena dice Elmer y aquí ahí está ok entonces vamos a pasar a los progresivos reformados dice los progresivos reformados son en muchas formas el opuesto liberal de los confesionales reformados se tiende a ser más ver al futuro que ver al pasado en vez de recrear de recrear una expresión de pensamiento cristiano de 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 adoración y una vida que se cree que era la vida de la era de oro del siglo 16 y 17 ellos ven ellos ven que un cambio es esencial para sobrevivir y ser y mantenerse efectivo en vez de empezar guerras como los fundamentalistas los progresistas reformados responden al modernismo con 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 cosas de paz con la bandera de la paz poner así en vez de bombas un es con un espíritu libertad apertura sensibilidad e inclusive inclusivismo predomina en el etos de ellos las confesiones reformadas clásicas no toman mucho lugar o muy pequeño lugar en el seminario o en sus iglesias pero sería no sería justo decir que totalmente no tiene ningún ningún como se llama nada que ver de hecho el espíritu de la reforma que todo se tiene que ser regularmente revaluado se enfatiza como también se enfatiza hay que cantar al señor un nuevo un nuevo un nuevo canto y fíjate de José si estás viendo aún el 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 Peter Scare de allá de Concordia estaba diciendo de que cuando dice la biblia cantar al señor un cántico nuevo está hablando acerca del nuevo testamento que el nuevo testamento el cántico nuevo así que ah dije yo que está hablando este hombre esto significa que nuevas confesiones nuevas perspectivas nuevas teologías y nuevos y nueva forma de presentar el evangelio porque es un error limitar a la a la a la traición reformada a un a un set de de creencias del pasado esto es lo que ellos creen más que todas las otras ramas de la tradición del pensamiento reformado los progresistas buscan oírla o oír al espíritu de Dios en aquellos afuera de su denominación particular y si aún afuera del cristianismo y esto una cosa de que de que yo no estoy de acuerdo porque aún en la iglesia en el seminario bautista en el cual yo fui que ya no son tan liberales como antes pero siguen siendo liberales ellos decían nosotros tenemos que ver qué es lo que Dios estaba haciendo en las en x sociedad o en x cultura antes que nosotros cristianos llegáramos cosa de que me imagino yo me pregunto si eso lo hubiera dicho el señor a los grelitos cuando entraron a canaán miren miren donde Dios estaba donde yo estaba moviéndose y a eso salvenlo dicen votar a minibundo así que esa es otra cosa ideas de actividades consideradas ideas y actividades duramente consideradas posibles en otras formas de pensar como en los confesionales en los calvinistas bautistas y cosas así como hablar diálogo interdenominacional pastores y pastores que sean homosexuales y cosas así esto es algo que como se llama que toma una y otra vez dentro de estas filas o sea que están ellos siempre están yendo para un lado y para el otro y hay cosas que como se llama que que no necesariamente sus posiciones representan a todos los miembros locales y no necesariamente se pueden reconciliar sería un error por ejemplo sugerir que vamos a ver sugerir que que todos los que como se llama es como sugerir que es lo que estoy diciendo aquí es como sugerir ah es como sugerir que algo como la apologética cristiana no existe en sí muchos progresistas reformados dicen que la única credibilidad sostenible intelectual y la única manifestación para ser para ser testigos del evangelio es que uno no esté no tenga miedo de la academia secular y que tampoco se condicione a tener respuestas predeterminadas del pasado aquí tanto el post liberal y el post y las tradiciones post liberales y post modernas de los siglos 20 y 21 hacen un síntesis en la teología cristiana y dan un sabor único para terminar hay conservadores y progresistas adentro de este espectrum progresista reformado algunos adhieren estrictamente a tales cosas como el credo niceno y ocasionalmente también a los estándares de Westminster y también también mantienen un un modelo proporcional 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 de la escritura otros en el lado izquierdo son fácilmente identificados como unitaristas y universalistas y ven casi todas las formas de evangelismos como cosas ya pasadas muchos de los progresistas no no pudieran estar en uno de estos dos campos o extremos algunos son más neo-ortodoxos o bartianos otros son revisionistas construccionistas y otros son post-liberal o son post-liberales como lo dijo Rodrigo un mundo de post-verdad de en sí ellos no se sienten que no se sienten que están en peligro si cambian si la cultura cambia como lo como la la reforma confesional o los bautistas calvinistas usualmente sienten o sea que esto 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 es bien importante porque estaba oyendo yo su gel diciendo acerca de alguien me mandó una cosa donde él dice de que ah no en Juan Manuel Vaz en el canal de Juan Manuel Vaz hay un video corto de cuatro minutos donde él está diciendo de que donde pone que su gel diga de que de que hay muchos problemas de que la ideología de género el trans especie y todo eso ok los fundamentalistas y los confesionales y los bautistas calvinistas tienen miedo de eso pero estos progresistas no y algunos se llamarían reformados mientras otros no finalmente los progresistas reformados son mayormente representados por las las principales denominaciones privaterianas como la Presbyterian Church USA la United Church of Christ UCC y la Presbyterian Church of Canada PCC la PCC algunas figuras contemporáneas serían Katie Katie Genova Cannon Brian Blunt William Plager Daniel Migliore y aquí está Daniel Migliore Faith Seeking Understanding yo tengo estos son los libros que más recomendados de teología y estos no escriben libros largos escriben libros de ¿cuántos más? de 485 no llevan de 500 pero es un libro muy recomendado Faith Seeking Understanding me acuerdo que en la primera versión que yo lo tuve también y me lo recomendaron en el seminario de la Asamblea de Dios la primera vez que cuando yo empecé a estudiar en 1995 teología decía una fe cristiana an introduction to Christian theology pero antes decía una fe cristiana en la época de en la época de de guerras nucleares antes se llamaba así entonces este hombre es bien martiano pero es buenísimo Deo Allison Deo Allison es un es un ¿cómo se llama? Deo Allison es un erudito del Nuevo Testamento James Showsworth James Showsworth de otro libro que tengo yo bueno lo libro que tengo James Showsworth ahí está James Showsworth él es un especialista del judaísmo del segundo templo de de los ¿cómo se llama? de los de los más de los de los de los de los de los muertos etcétera 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 todo lo que de esa época así que son gente que son súper influyentes Bruce McCormick Rob veo algunas se me recuerdan a ustedes de Rob John Douglas Douglas Hall a Amy Plantinga los Plantinga aparecen y aparecen Plantingan Pau Amy Plantinga Pau porque se casó se puso un doble apellido William Stacy Johnson Chili Guthrie Chili Guthrie también ha escrito una teología una introducción corta a la teología y también me lo recomendaban en el seminario de la Asamblea Dios y Peter Hudson como pueden ver aquí hay bastante gente que son que son eruditos reconocidos mundialmente pero yo creo que son también de esta parte de esta clase de eruditos porque como bautista también nosotros bautistas nosotros creemos en la competencia del alma o sea que nosotros podemos leer y entender el texto no necesariamente tenemos que seguir confesiones de fe así que que los progresistas se sienten más libres a hablar más de todas estas cosas documentos Auburn Affirmation 1924 este es el documento más controversial de la historia de la teología reformada de acuerdo de la Acordi Confesional Reform en Presidente Church of Affirmation Auburn es 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 lo que representa Princeton y eso fue lo que hizo a Princeton esta 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 afirmación es la que hizo a Princeton liberal ¿verdad? ahorita Princeton es considerada liberal ok dice bueno ahí dice otras cosas uff bien largo esto ok que los que de 1910 a 1923 la asamblea general requiere a los candidatos de la nación afirmar los cinco fundamentos en respuesta la afirmación de Oven reafirmó el estándar Westminster como un sistema de doctrina enseñada en la biblia ve le recuerda a sus a sus lectores de la de la asamblea general que no es infalible y que no se tiene que y que no que y que no se tiene que comportar como tal la asamblea general y en fin entonces que cuando pasó todo este relajo dice que la el documento termina llamando a la libertad dentro los límites de la preservación de la unidad y la y la libertad dentro de la iglesia dentro de la iglesia lo que pasó fue de que John Mahan y Cornelius Pantil se salieron de se salieron y entonces fueron a fundar fueron a fundar Westminster Teológico Seminary en y a fundar la 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 OPC la Orthodox Presbyterian Church en 1936 eso fue esto fue lo que lo que creó esta 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 la Auburn Affirmation en 1924 el libro de confesiones una es una es una colección de documentos representando la la PC USA la orientación teológica de la PC USA que incluye el creoniceno los creadores apóstoles la confesión de los scots los coceses la segunda confesión de helvética la Westminster Standard la Westminster Standard que es la confesión con el catecismo menor con el gran catecismo declaración de Barman confesión de 1977 la confesión de Barman es la confesión que Calvary escribió respondiendo al nazismo la confesión de Barman en la segunda era mundial la confesión la confesión de Belhar y un corto una corta declaración de fe de 1983 también otro documento es la confesión de 1967 que se adoptó al libro de confesiones en el 2002 una una vez más están la una breve confesión de fe en 1983 y una confesión de fe ahora un documento de la en Canadá uno de los más de los documentos más pensativos en la naturaleza y el rol del confesionalismo en la iglesia con la particular relación a las confesiones reformadas ahora denominaciones y esto yo sé que esto es medio aburrido pero por favor tienen que ya voy a terminar ya voy a terminar pero esto es importante saber para saber dónde nos dónde usted se encuentra yo pensé esta segunda parte va a ser más aburrida voy a leer más porque tiene que ver menos con personajes que ustedes conocen pero bueno ni modo de eso se trata de aprender no todo lo que uno aprende lo pone a uno feliz pero ni modo denominaciones Previterian Church of the United States of America la PC USA el cuerpo previteriano más grande en Estados Unidos la iglesia previteriana en Canadá Previterian Church of Canada United Church of Christ UCC que está que está que está primermente en la iglesia reformada alemana y recordemos que los los reformados alemanes son vistos por los luteranos como no herejes pero sí como personas que que llevan al liberalismo por eso es que existe denominaciones como LCMS Lutheran Church del cual mi amigo se es que ellos salieron Walter salió junto con su gente salió de Alemania huyendo huyendo prácticamente huyendo de que había una cosa que se llama Union aquí en la iglesia donde nosotros estamos había una había una muchacha que era que era luterana que venía de la Union Church allá en Alemania yo paso aquí un año haciendo un máster entonces ella yo ella me enseñó más acerca de eso porque era bien entregada a la iglesia y ella me dijo bueno nosotros somos de Union y la Union quiere decir de que la iglesia reformada calvinista junto con la iglesia con la iglesia luterana en Prusia cuando existía Prusia ya no existe era la mitad de Alemania cuando en Prusia ellos estaban ellos se unieron porque el príncipe de Prusia se enamoró con una se enamoró de una calvinista entonces la calvinista según la historia de ellos lo llevó al mal camino y quisieron unir la iglesia luterana con la iglesia reformada y lo que resultó ahí fue un liberalismo así que en Alemania muchos luteranos ven que el calvinismo por eso lo detestan porque ven que el calvinismo lejos de llevar al camino del señor lo lleva uno al camino del error verdad todas esas cosas no se las enseña en Núñez escuelas Union Presbyterian Church Union Presbyterian Seminary de la PCUSA Princeton Teológico Seminary que también viene de la Princeton University PCUSA Princeton University PCUSA Trinity University PCUSA Hope College RCA Mission Reformed Church of America Fuller Teologic Seminary Aleluya a muchos les gusta Fuller como se les encanta no mentira Fuller Teológico Seminary PCUSA y United Methodist Church United sí United Methodist Church entre ellos dos le hicieron uno de los más grandes seminarios del mundo el número cuatro en el número en el número el número cuatro en Estados Unidos en 2019 aún mantiene la infabilidad bíblica como lo que yo mantengo también yo no creo en la inerrancia pero sí yo creo en la infabilidad de la palabra y si alguien quiere ver eso que es lo que quiero decir con respecto a eso le invito a que vea el video que van que cuando edite esto lo van a ver arriba van a ver un video que yo explico todo eso cuando lo edite esto va a ser que es en un día organizaciones la comunión mundial de iglesias reformadas una organización que está compuesta de más de 200 denominaciones reformadas alrededor del mundo y ha producido muchos documentos en respuesta a cosas contemporáneas bueno trabajos teológicos Miller Burroughs An Outline Biblical Theology Guthrie Shirley Always Been Reformed Faith in a Fragmented World este es un libro muy bueno yo lo dije nada desde 1968 en el 2018 lo volvió a arreglar y como le dije en la Asamblea de Dios en mi seminario en mi instituto bíblico en la primera vez que yo estudié teología lo tenían como un texto conservador John Douglas Hall Confessing the Faith Professing the Faith Thinking the Faith o sea que ha escrito bastante acerca de eso Peter Hudson Winds of the Spirit David Jensen Always Be Reformed Challenges and Prospects for the Future of the Theology William Stacey Johnson John Calvin Reformer of the 21st Century esa es una como se llama una biografía de Calvino Bruce McCormick en Kelly Capik Mapping Modern Theology Meet Glory Daniel Faith Seeking Understanding and Introduction to Christian Theology volumen edición número 3 aquí está aquí está yo lo tengo yo lo también The Power of God and the Gods of Power en Louisville Pleasure William The Domestication of Transcendence La Domesticación de la Transcendencia como el pensamiento moderno acerca de Dios se fue mal Essential Christian Theology Schleimacher Friedrich Schleimacher la fe cristiana traducido por Teretais y Schleimacher fue el primero que hizo la investigación del Jesús histórico y el método histórico gramático lo tenemos de Schleimacher y ese es el padre del liberalismo por eso yo en el video que también una vez más voy a ver si lo voy a poner ahí arriba en el video en el video como se llama que van a ver aquí donde yo donde yo respondo la pregunta es Luis Joven liberal hablo acerca de la historia del liberalismo de donde comenzó quien fue el primero y todo eso y por último respondo la pregunta si yo soy liberal que vean el video para ver si soy liberal o no bueno eso es lo que les traía en estos dos este es más corto el otro fue de dos horas este ya llegó una hora doce minutos así que ya terminé vamos a ver que como se llama las como se llaman los que van lo que están poniendo acá hablando de la reforma de la reforma church de la reforma church of america ayer investigué de ellos y no aceptan el credo bautismo en ninguna comprensión o catecismo de su web de hecho están plantando iglesias aquí en mi país reforma church of america bueno y ayer investigué ellos no y no aceptan el credo bautismo en ninguna comprensión bueno es que lo que pasa de que ellos no lo van a aceptar o no lo mencionan porque ellos lo tienen incorporado en lo que ellos son elmer en eso cada quien tiene su posición dice lo menciono porque hay quienes dicen reformados pero solo son bautistas particulares exacto si es cierto bautistas hay de muchos tipos y bueno si la hermana de plantinga es pastora prebiteriana son las doce en costa rica lo veré mañana bendiciones lujo bel bueno si yo ya estoy terminando y aquí viene historia negra el calvinismo no ni tanto yo no diría que tanta historia negra el calvinismo simplemente una historia más balanceada más sincera y con más información de lo que he probado creo yo de que estos hermanos que Sugel Núñez y todos ellos no saben no saben mucho el calvinismo aunque hablan hermano hablan con una forma que a la persona le gusta hablar porque hablan con convicción no como el hijo bel que el hijo bel habla como una persona de que no sabe qué hacer o no sabe qué decir hablar así cualquiera puede pero como esta cosa no es como no es cosa de hablar es cosa de saber si lo que está saliendo de la boca de uno es cierto o no o puede ser confirmado o no yo puedo grabar una predica a Sugel y lo puedo pero él habla con una gran convicción yo ya pasé por ahí yo ya pasé por ahí yo me acuerdo cuando tenía 14 años había un pastor que se llamaba Alberto Wiesel y predicaba hermano con poder y predicaba hermano con todo eso o sea y fíjense cómo son las cosas muchos de estos hermanos salen de de un contexto pentecostal de personas que predican así y se van a otro contexto donde una persona similar aunque no grita quizás pero similarmente habla con convicción entonces no salen no salen de nada pero en fin hermano yo espero que les haya ayudado estos dos videos como como digo el próximo el video anterior a este que es qué clase de reformado eres número uno ahí hablo tanto de los reformados confesionales y también de los bautistas calvinistas y hablo quiénes son igual como este video quiénes son sus teologías sus instituciones sus escuelas de estudio por decir así y también sus sus escritos y yo trato de hacerles saber ustedes de qué se trata todo esto así que yo creo que es estos estos videos y estas cuatro formas de ver un grosso modo lo que es la historia de los reformados son yo quizás tuviera que haber hecho un quinto neo reformados donde entrarían todo esto que están en latinoamérica ahorita pero se metieron en los bautistas reformados calvinistas pero espero que les haya ayudado esto yo creo que no hay más preguntas yo sé que es mucha allá en latinoamérica y espero de que ustedes hayan sido edificados por medio de este video los espero el próximo sábado el próximo sábado voy a tocar otro tema también voy a traer a un hermano de que él él es experto en el arminianismo o sea que yo he hablado mucho acerca del calvinismo he hablado bastante ahora les he dado hasta información hasta decir no pero nunca hablo del arminianismo así que en esta ocasión el próximo sábado para mí voy a estar dando voy a tener un invitado del salvador que él es un que está haciendo su maestría en Ceteca allá en Guatemala donde Abner Bartolo sacó su maestría también y voy a estar vamos a estar exponiendo más que todo él las diferentes denominaciones dentro del arminianismo así que vamos a ver también quién es qué son esta gente que tanto se habla si es que en realidad es lo que nos pintan estos personajes que yo una y otra vez menciono así que el próximo sábado eso es lo que vamos a estar haciendo o el próximo viernes allá en Latinoamérica y también el próximo el próximo viernes vamos a estar comenzando José y yo nuestra serie de apologética así que no se la pierdan porque va a estar bueno va a ser después de lo que yo hable y vamos a vamos a ver la apologética de una forma más histórica no la la idea no es enseñarle a ustedes hermanos a repetir o o a saber cómo responder cualquier cosa de que a ustedes se les pone en frente que esa es la forma moderna de hacer apologética veremos que la histórica nunca fue así ok aquí interesante arminianismo ok entonces cómo me pueden ayudar a ustedes aparte de hacerse parte de Patreon si ustedes quieren ayudarme vayan a Patreon y busquen Luis Jobel y por qué no también enseñárselos aquí a ustedes vamos a ver aquí Luis Jobel home vamos a ver cómo se va a ver aquí bueno este es mi home se lo voy a enseñar vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver por qué mejor porque nunca lo enseño quiero enseñar la página la página de que ustedes pueden ver porque mi página aquí está aquí está mi página se la voy a enseñar si ustedes quieren ayudarme aquellos que quieran ayudarme ya estoy a punto de comprar la cámara que tanto estoy hablando ya solo faltan 100 dólares así que estoy a punto de hacer eso gracias a aquellos que me han ayudado y gracias a los de Patreon aquí lo van a poder ver aquí está mi página de Patreon tengo 6 Patreons me dan 46 dólares al mes y así me ayudan a cómo se llama a comprar las cosas que los libros a comprar el material que yo necesito esa es la idea de que necesito para eso si ustedes quieren ayudarme ahí pues ayúdeme si no está Paypal te pueden ir a y ver estas formas de cómo de cómo ayudarme recuerden Patreon y Paypal bueno ahí otra pero si no tienen eso pues pueden ponerle un like a este video pueden dejar un comentario positivo aquí abajo y también pueden compartir este video y los otros videos que he hecho anteriormente yo antes tenía una gran vergüenza pedirles que ustedes me dieran dinero o que me apoyaran compartiendo las cosas pero una vez un día dije ya no voy a tener vergüenza y de ahí de mil cómo se llama suscriptores que tenían en ese tiempo se fueron ahora ya casi somos 7 mil así que y eso fue en cosa de dos años que ha pasado esto hubo un día que dije no porque si toda esta gente pide que les ayude que les manden dinero que los apoyen y todo eso y por qué no yo si yo estoy diciendo la verdad y por qué si esta gente que está haciendo la mentira ellos no tienen no tienen problema con ello entonces acuérdense ¿cómo me pueden ayudar? apúntense con Patreon para ayudarme mensualmente con 2, 5, 10, 15 dólares 20 dólares si quieren al mes o más Patreons gracias a los hermanos de Patreon también que han mandado una que otra vez dinero para comprar los micrófonos y para poder a la escuela dominical que la voy a tardar ya dentro de 5 semanas voy a pasar esa cosa 5 o 6 semanas para poder dar la escuela dominical y también para tener el mejor sonido en esto yo ocupo esto van a ver aquí el Rode ahora compré otras cosas que también son Rode pero no voy a estar sentado voy a estar enfrente de la de la de la pizarra de que también hubieron hermanos que me donaron para comprar la pizarra eso fue hace años así que los hermanos yo estoy haciendo esto todo esto hermanos porque para mostrarles de que el dinero que se me da y el ayudo que me da yo la invierto pero si no tiene eso pues déjenme un like aquí comparten este video hablen allá abajo y también vayan a lujovel.com lujovel.com ahora google también me dio la oportunidad de monetizar y por lo tanto ustedes si ustedes quieren ver alguna cosa que a ustedes les gusta solo hay un anuncio ahorita si es cosa de que a ustedes les interesa pues véanlo y ayuden lujovel.com para poder comprar más libros porque yo ahorita les voy a ser sinceros había un problema con mi esposa de que ya no hay ya no tengo estantes de poner libros entonces mi esposa quería comprar libros o un estante de esos libreros bonitos y le dije no yo no quiero libros bonitos yo quiero espacio entonces lo que hice es que compré del dinero que me donan los hermanos compré uno donde ponen las herramientas se acuerdan pero eso quiere decir que puedo poner libros de un lado y del otro así que gloria a dios tengo tengo bastante espacio para comprar más libros y prepárame más para traerle estos temas a ustedes quiero les bendiga mis hermanos y muchas gracias por esto esperen los próximos cosas todo lo que estamos haciendo aquí le quiero dar también gracias a usted porque usted me va a mandar un libro porque aquí no lo venden aquí en Australia así que para poder dar estas clases y también gracias a los hermanos que dan dinero porque los dos libros que voy a estar usando yo para las clases o las charlas de apologética es por ustedes yo hermano yo trabajo pero no me alcanza pero ustedes están haciendo un gran trabajo ayudándome económicamente para hacer las cosas que en este canal pasan que lo bendiga que lo bendiga